¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 90 a fin de semana. Hoy 30 de abril, sábado 30 de abril de 2016. ¿Cómo estás Alexandra? Claro que sí, claro que sí. Lourdes, ¿qué tal? ¿Y cómo están todos en sus casitas? Hoy iniciamos toda la información en 90 a fin de semana, pero antes nos vamos a una pausa. Conozca una variedad del cacao peruano que ayuda a bajar de peso. También la papa peruana es bautizada Papa Francisco, que será llevada al Vaticano y que se cree ayudará a combatir el hambre en el mundo. Y además famoso youtuber causa sensación en la Feria del Libro. Con esto y mucho más regresamos aquí. Comenzamos con la información y de esta madrugada, porque una mujer murió durante una liposucción en una clínica del INSEE. Los familiares denunciaron que hubo negligencia médica y exigen justicia. La víctima iba a contraer matrimonio en tres meses. La persona que ha fallecido hoy día es mi pareja. Debe afrontar una dura pérdida. La mujer con la que iba a casarse falleció después que le realizaran una operación estética dentro de esta clínica en Santa Beatriz. Ella ingresó a las nueve de la mañana. Ella se atendió a las doce y por negligencia ha fallecido. Porque ella se hizo todos los análisis y todos los análisis de que ella estaba bien perfectamente. Yelixa Tineo Guamaní soñaba con una figura perfecta para el día de su boda. La joven, que tenía 24 años, llegó a la clínica para realizarse una liposucción. Según contó Luis Lirio, el novio de la víctima, la joven pasó los exámenes de riesgo quirúrgico hace una semana y se encontraba sana. Por eso, junto a la familia de Tineo, aseguran que la muerte fue por una negligencia médica. Además, hicieron una grave denuncia. El mismo gerente está que cierra el lesa, apures, 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 guachemales. O sea, ¿tú has notado alguna actitud sospechosa? Sí, sí, si no han dicho, el gerente mismo no ha dicho. Vamos a arreglar. ¿Habrá cómo? ¿Que les quiera una denuncia? Sí, para que no haya tantos espectáculos. A la clínica llegaron peritos de criminalística y la fiscal de turno. La familia de la víctima denunció que no les dieron detalles de la causa de la muerte y que además el gerente de la clínica intentó sobornarlos. ¿Ustedes les han ofrecido dinero? Sí, nos han ofrecido para arreglar, para que todo quede bien. ¿Eso quién se lo dijo? ¿Al gerente? El gerente. El cuerpo de Tineo fue llevado a la morgue central de Lima. La Divincri investiga las causas de la muerte. Muy bien, y al menos 30 alumnos fueron internados en un hospital en Huancayo en intoxicarse por consumir golosinas en mal estado. Al parecer, los chicles fueron consumidos en las inmediaciones del colegio donde ellos estudian. Sus primeros síntomas fueron mareos, dolor de cabeza y abdominal. Estos 30 escolares del colegio Juan Parra del Río en Huancayo participaban del cambio de escolta en un local fuera del plantel, cuando de pronto una desconocida les vendió unas golosinas aparentemente en mal estado y de dudosa procedencia. A las 2 de la tarde había niños que se empezaron ya a desmayar, lo hemos llevado al centro de salud y ahí nos dicen que es por el consumo que han tenido en ese medio. A 10 céntimos estaba solo y 50 céntimos. A mi compañera le estaba diciendo más compras, más compras le estaba diciendo así. Las ambulancias trasladaron a los alumnos al hospital regional El Carmen, que quedó abarrotado de los menores que presentaban dolores. Afortunadamente, 28 escolares ya fueron dados de alta. Dos aún permanecen en observación. La Dirección Regional de Salud de Junín señaló que tomará las muestras de este producto, que carece de registro sanitario, para determinar sus componentes. Mientras tanto, los padres de familia esperan que las autoridades encuentren a la mujer que vendió los dulces que les hizo pasar un momento amargo a sus hijos. 6 y 55 de la mañana conozca una variedad del cacao peruano que ayuda a bajar de peso. Y la papa peruana es bautizada Papa Francisco y será llevada al Vaticano y se cree que ayudará a combatir el hambre en el mundo. Además, famoso youtuber causa sensación en Feria del Libro. Con esto y más, regresamos. Es momento de enterarnos de las noticias más importantes con nuestros titulares. Mujer muere durante operación de liposucción en clínica del INSE. Familia de la víctima denuncia negligencia médica y exige justicia. Es liberado por fiscal sujeto que desfiguró a policía, quien deberá someterse a varias operaciones para reconstruir su rostro. Serenos y Huancayo agarran a golpes y matan a comerciante que salió en defensa de su esposa, que estaba siendo agredida verbalmente. Y la variedad peruana de papa, que ha sido bautizada como Papa Francisco, será llevada al Vaticano y aseguran tiene un gran valor nutritivo que puede ayudar a combatir eficazmente el hambre en el mundo. Muy bien, empezamos con el desarrollo de la información. Ya es que esta madrugada una mujer murió durante una liposucción en una clínica en Lince. Los familiares denunciaron que hubo negligencia médica y exigen justicia. La víctima iba a contraer matrimonio en tres meses. La persona que ha fallecido hoy día es mi pareja. Debe afrontar una dura pérdida. La mujer con la que iba a casarse falleció después que le realizaran una operación estética dentro de esta clínica en Santa Beatriz. Ha ingresado a las 9 de la mañana. Ella se detendió a las 12 y por negligencia ha fallecido. Porque ella se hizo todos los análisis y todos los análisis sabían que ella estaba bien perfectamente. Yelixa Tineo Guamaní soñaba con una figura perfecta para el día de su boda. La joven que tenía 24 años llegó a la clínica para realizarse una liposucción. Según contó Luis Lirio, el novio de la víctima, la joven pasó los exámenes de riesgo quirúrgico hace una semana y se encontraba sana. Por eso él junto a la familia de Tineo aseguran que la muerte fue por una negligencia médica. Además hicieron una grave denuncia. El mismo gerente está que cierra, les apure, les apure, les apure, les apure, les apure, les apure, les apure. O sea, ¿tú has notado alguna actitud sospechosa? Sí, sí, si no han dicho, el gerente mismo no ha dicho, vamos a arreglar. ¿Hagá cómo? ¿Que les pierdan la venida? Para que, sí, para que no haya mucho, tanto espectáculo. A la clínica llegaron peritos de criminalística y la fiscal de turno. La familia de la víctima denunció que no les dieron detalles de la causa de la muerte y que además el gerente de la clínica intentó sobornarlos. ¿Ustedes les han ofrecido dinero acá? Sí, han ofrecido para arreglar, para que todo quede bien. ¿Eso quién se lo dijo, al gerente? El gerente. El cuerpo de Tineo fue llevado a la morgue central de Lima. La Divincri investiga las causas de la muerte. Fue liberado por un fiscal, el sujeto que desfiguró a un policía en San Martín de Porres. La víctima tendrá que someterse a varias operaciones de reconstrucción de rostro. Me arrepiento, me arrepiento para toda mi vida. Me arrepiento de lo que hice, yo sé que hice algo malo. Parece que su arrepentimiento logró convencer a la fiscal Yanderit Inostroza Benavides, quien lo dejó en libertad luego de desfigurarle el rostro al suboficial Richard Rojas con esta jarra rota en San Martín de Porres. Para ella no habría la violencia contra la autoridad si no habrían lesiones. Pero si hablamos de un delito de lesiones graves, que tiene una pena no menor de seis ni mayor de ocho años, no merecería una comparecencia, sino merecería una prisión preventiva. El agresor fue detenido cuando intentaba ingresar por la fuerza a un domicilio que no era el suyo, en presunto estado de ebriedad. La agresión ocurrió al interior de una de las oficinas de la comisaría de Barboncitos. Bajó las escaleras, alocadamente, se fue a la gruta, cualquier objeto que debió, y comenzó a lanzar los objetos que me caían en mi rostro. Yo sé que hice algo malo. El suboficial Rojas deberá ser sometido a intervenciones quirúrgicas y no podrá trabajar por los próximos 15 días. Estamos hablando acá de una fiscal que, simplemente, por la ociosidad, del facilismo de ella, de citarlo a esta persona, no ha ejercido el derecho de las personas a que ellas puedan ser ajusticiables. La Defensoría de la Policía adelantó que presentará una queja contra la titular de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Condevilla. Increíble que esté libre. Y, por otro lado, en las últimas horas se incrementó el número de fiscalizadores de tránsito agredidos por choferes de transporte público. Según la Municipalidad de Lima, esto se debe a la falta de resguardo policial. Elizabeth Aznarán tiene tres años como fiscalizadora del municipio de Lima. Ha tenido que lidiar con todo tipo de personas. Pero lo que le pasó la mañana del viernes no se compara con nada. El señor, de un momento a otro, incendió su vehículo y avanzó sin ningún reparo. Y me cogió a mí la parte de la pierna, pasando las dos llantas por encima de mi pierna. Está postrada en una camilla del Hospital Hipólito Unano, en el Agustino, y tendrá que ser operada. Es una fractura del hueso peroné, que es parte de la pierna, y también involucra una luxación del tobillo, es decir, una separación de la articulación. Es por ello que el tratamiento es 100% quirúrgico. Vladimir Chilquillo Rebata la atropelló cuando lo intervinieron por estar haciendo taxi colectivo en la avenida Próceres, en San Juan del Urigancho. A las 7.45 de la mañana, fiscalizadores del municipio de Lima realizaban un operativo contra colectiveros. Y fue en este punto donde Elizabeth fue atropellada. Sentí solamente que me cogió. Lo único que hice fue, en mi desesperación, querer correr y estiré la pierna derecha, porque si no, me agarraban las dos piernas. En lo que va del año pasado hasta este año, hemos sido víctimas de más de 110 accidentes por culpa de conductores irrespetuosos y faltos a la autoridad. Necesitamos el apoyo de la policía en las calles y, de verdad, tengamos en cuenta que el personal de fiscalización está haciendo la labor por la seguridad de los pasajeros y la seguridad de todos. Hace unos días, un caso similar dejó a un inspector de la SUTRAN en el hospital con un cuadro crítico. Leopoldo Díaz fue atropellado a la altura del kilómetro 56 de la Panamericana Sur. Dos días después, otro inspector, también de SUTRAN, fue arrollado por una combi en Pocosana. El vehículo tenía oculta la placa. Una situación de verdad condenable. Y un grupo de serenos de Huancayo golpeó hasta la muerte a un comerciante. Él había salido en defensa de su esposa, quien estaba siendo agredida verbalmente. Esta mujer grita desesperada porque su esposo es golpeado salvajemente por 20 policías municipales en Huancayo. El comerciante Alfredo Antonio Huancayo Coña, de 40 años, yacía en el suelo. Tan fuerte fue golpeado que sus órganos entrarían en shock en breves minutos. El comerciante fue masacrado por defender a su esposa, que fue ofendida por un sereno llamado Rodolfo Jallo. En estas imágenes vemos a Alfredo Huancayo aún con vida. Policías de Huancayo llegaron para trasladarlo al hospital de la ciudad. Pero en el camino, fruto de los golpes, comenzó a vomitar y sus órganos internos simplemente colapsaron y falleció. ¿Por qué? Más de 20 los han matado. Mi hermanita tiene dos años y medio y está preguntando por su papá. El policía municipal Rodolfo Jallo y varios de sus cómplices son buscados por la policía. Le hincaron también con un cuchillo. La gente escuchaba de lo que decían, que lo suelten, que ya no lo golpeen, porque eran demasiado. Más de 50 comerciantes indignados respaldaron a la familia de la víctima marchando por las calles. Y entre ellos se encontraba el hermano quien dijo lo siguiente. Quiero que todos sepan que yo voy a hacer una necrosia en Lima, para que esto no quede impugne, porque ya basta de los abusos. Basta de los abusos desde que he llegado aquí a Huancayo. Mucha gente repudia al alcalde. La familia espera que los responsables sean capturados y llevados a prisión. Un hecho francamente repudiable, abuso sin nombre y esperemos que se haga una investigación y que por supuesto los responsables paguen por lo que han hecho. Y también en Huancayo una actividad escolar estuvo a punto de terminar en tragedia y es que al menos 30 alumnos terminaron en un hospital tras resultar intoxicados por ingerir golosinas en mal estado. Sus primeros síntomas fueron mareos, dolor de cabeza y abdominal. Estos 30 escolares del colegio Juan Parra del Río Huancayo participaban del cambio de escolta en un local fuera del plantel, cuando de pronto una desconocida les vendió unas golosinas aparentemente en mal estado y de dudosa procedencia. A las dos de la tarde había niños que se empezaron ya a desmayar, lo hemos llevado al centro de salud y ahí nos dicen que es por el consumo que han tenido. A 10 céntimos estaba solo y 50 céntimos. A mi compañera le estaba diciendo más compra, más compra le estaba diciendo sí. Las ambulancias trasladaron a los alumnos al hospital regional El Carmen, que quedó abarrotado de los menores que presentaban dolores. Afortunadamente 28 escolares ya fueron dados de alta, dos aún permanecen en observación. La Dirección Regional de Salud de Junín señaló que tomará las muestras de este producto que carece de registro sanitario para determinar sus componentes. Mientras tanto, los padres de familia esperan que las autoridades encuentren a la mujer que vendió los dulces que les hizo pasar un momento amargo a sus hijos. Y 20 alumnos y una profesora se desmayaron durante una clase en Tarapoto. Las autoridades investigan qué provocó el extraño hecho. Se desvanecían en medio del plantel del colegio Elsa Perea Flores en Tarapoto. Así fue como este profesor tuvo que auxiliar a su menor alumna, llevándole en brazos. Otros 19 escolares desmayados ya eran atendidos sobre las carpetas de esta saula. Aparentemente a consecuencia de una persona que supo un desmayo, fueron desmayándose paroordinadamente. Yo particularmente puedo pensar que es un episodio de histería colectiva. Momentos de tensión vivieron los profesores quienes creían que los alumnos fueron víctimas del cambio de clima o del fuerte desgaste físico que tuvieron en los últimos 15 días por las constantes actividades deportivas. Según médicos, se confirmó que cinco alumnos padecían de mala alimentación y por eso fueron trasladados de emergencia al hospital del barrio Huayco. Pero aún se desconoce realmente cuál fue el motivo que provocó el desmayo de los 15 escolares restantes y una profesora. 7 y 13 y no solo las trabajadoras del hogar están en la mira de los extorsionadores. Esta vez los delincuentes engañan a los niños con el cuento de la llamada telefónica. Mucho ojo, preste atención. Se aprovechan de la inocencia de los más pequeños. El cuento de la estafa telefónica no solo hace caer a trabajadoras del hogar. Este par de delincuentes engañaba y robaba a menores de edad. Anoche un menor de 15 años recibe una llamada de una persona que se identifica como capitán de la policía y le dice que su mamá ha sido detenida por un homicidio. A un adolescente de 15 años le dijeron que su madre estaba detenida por un accidente y que debía conseguir 5 mil soles para liberarla. El menor desesperado llenó su mochila de cuánto objeto de valor halló en casa y salió a entregársela a un desconocido. Vi que mi hermano venía corriendo y estaba todo agitado. Yo le dije, creo que es raro, porque mi hermano está afuera. Y él le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me han llamado y dicen que mi mamá está en la comisaría. Cuando su hermana llegó a casa recibieron otra llamada exigiendo más dinero. Pero ella decidió acudir a la comisaría de Santa Luzmila. Y me dijo de que esa era una estafa. Frente al comisario recibieron otra llamada extorsiva. Y es así que el mayor José Chinchay montó el operativo de captura. Ingresó una llamada a su teléfono exigiéndole que le dieran los dos mil soles más. Y ella estaba acá con nosotros. Por lo que motivó, ¿no? De que se montara un operativo, se organizó un operativo para lograr la captura de estos delincuentes. El estafador esperaba a Rosa en este grifo. Cuando le exigía el dinero a la joven, la policía atrapó en flagrancia a Solmayra Asen Chanta y a Miguel Guamán Suyer con antecedentes. Por robo de vehículos, ¿no? Está siendo procesado. Y tiene también por receptación. También de vehículos. Para nosotros es sencillo, gracias a la tecnología, ubicar a estas personas. Entonces es un llamado a la población para cuando reciba esta llamada de inmediato concurra a la comisaría más cercana. Hable con las trabajadoras del hogar, también con sus niños. Protéjalos. Y en lo que va del año, la Dirandro ha incautado 20 toneladas de droga que tenía como destino final Europa y Chile. Además, en los últimos operativos en el Braem han decomisado armas de guerra usadas por Sendero Luminoso. Agentes de la Dirandro recuperaron esta zona del Braem usada hasta hace unos días como pista de aterrizaje clandestina para trasladar droga con destino final a Europa. Ustedes pueden observar el video del momento mismo de la intervención policial. Siempre las pistas de aterrizaje clandestina están pegadas a los ríos. De enero hasta abril, la Dirandro ha logrado incautar 7 toneladas de cloridato de cocaína, 13 toneladas de marihuana y 3.500 toneladas de insumos químicos en distintas zonas del país. Solizar ya un proceso terminado, secado, es en la forma que normalmente es transportada la droga, en su forma de ladrillo. Pero que al realizar los exámenes de pruebas de campo, verifica el alcalde de cocaína. Encontramos cannabisativa, más conocido como marihuana, el cual ya se encuentra en su forma prensada. Esta marihuana fue decomisada en Tacna. Destino de esta marihuana era Chile. Un kilo de cloridato de cocaína en Perú cuesta 1.500 dólares, mientras que en Estados Unidos está valorizado entre 20 a 25 mil dólares. Y en Europa, entre 40 a 45 mil dólares. El general Luis Pantoja, director de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, detalló que durante un operativo de inteligencia en el sector Las Palmas, San Martín, se halló armas de fuego ocultas en barriles enterrados pertenecientes a Sendero Luminoso. Ustedes pueden observar, fusil de guerra que se ha decomisado a las organizaciones delincuenciales de tráfico de drogas. Es un fusil marca FN. Como ustedes han visto, este armamento estaba escondido en unos cilindros y en unos baldes. En Manchay, se intervino una vivienda usada como centro de acopio de alcaloide y de cocaína. Se logró capturar a Teodoro Durán Luque y Humberto García Lagos cuando ingresaban al inmueble. 7 y 18, inumerosas mujeres enfrentan diariamente la violencia. Muchas veces ellas se defienden y sus actos quedan registrados ante las cámaras. Véalo. La vieron guapa, sola, desprotegida y pensaron que sería una presa fácil para acosarla. Uno de los tres hombres que tomaba en un bar se le acercó a la mesa para llamar su atención. Sin éxito, el joven volvió a la mesa con sus dos amigos. Acto seguido, la chica se dirige a otro sector del local y a su regreso, el mismo hombre la toma del brazo. Lo que seguramente no calculó fue la reacción de la mujer. Al ser acosada, la joven se suelta. El hombre insiste. Se le va encima y la toma del cuello. Pero ella reacciona. Logra reducir al agresor. Pero luego se levantan los otros dos amigos, quienes corrieron la misma suerte. Quedaron desparramados en el piso tras ser golpeados por la mujer llamada Yili Ganani. Una joven israelí de 19 años. Lo que los hombres no sabían antes de su ataque es que ella, entre sus múltiples habilidades, es una experta en artes marciales. Integrante de las fuerzas de defensa de Israel y cinturón negro de Krak Magá. El combate de contacto que utilizan los militares israelíes. Gracias a este video, que se volvió viral, Yili se ha convertido en una celebridad en su país. Y ha recibido numerosas propuestas para hacer comerciales para empresas de seguridad. Pero el caso de Yili no es el único de mujeres famosas en las redes sociales por haberle dado su merecido a hombres que intentaron agredirlas o sobrepasarse con ellas. Pensando que podrían dominarlas fácilmente, como esta joven que golpeó sin sufrir un solo rasguño a tres hombres en un restaurante de Hong Kong. Y que fue bautizada como la Catwoman o Gatúbela por sus golpes certeros y felinos. O esta mesera en Kazán, Rusia. Un cliente intentó sobrepasarse con ella y ella lo redujo, dejándolo en el suelo al atrevido y dándole su merecido. También es el caso de esta mujer que golpeó a su propio marido al estilo Mortal Kombat. Porque el hombre había agredido antes a sus dos pequeños hijos. O quizás el caso de esta mujer paraguaya, que fue al taller donde trabaja este hombre, para darle una paliza por haber golpeado a su pequeña hija. Como también el caso de esta mexicana, que no se contuvo al enterarse de que su marido se había gastado todo el sueldo bebiendo licor, dejando a sus hijos sin alimentos. Casos que se volvieron virales en las redes sociales y que han sido vistos por millones. Es cierto que ningún tipo de violencia se puede justificar. Pero cuando se tratan de un presunto abuso, algunas veces tienen sabor a revancha y a justicia. Demostrado, no somos el sexo débil. 7 con 22. Vamos a cambiar rotundamente el tono de la información. Porque en San Martín de Porres está en la mira de los delincuentes. Su alcalde pidió que su distrito sea declarado en estado de emergencia, al igual que ya ocurre en El Callao. ¿Alguna vez la han robado? ¿Han asaltado a algún familiar? Justo acá en la esquina. Roban. Sí, mi tía, mi madrina, mi tía, la roban. Ahora, ¿el alcalde está proponiendo declarar en estado de emergencia San Martín de Porres? ¿Mejor? ¿Mejor? Estamos haciendo un clamor de llamado de auxilio al gobierno central porque San Martín de Porres no puede seguir más a merced de la delincuencia. Todas las personas que entrevistamos señalaron que algún familiar cercano o ellos mismos han sido víctimas de delincuentes. San Martín de Porres en alerta roja. Más de 800 mil habitantes. Ocho de cada diez vecinos temen salir de sus casas por miedo a ser asaltados. El alcalde Matos está convencido que declarar el estado de emergencia es la solución. Alcalde, segundo distrito más poblado del país. Este es el mapa. ¿Cuáles son los puntos críticos? Cuando se incide en policías, en copar la zona de El Callao, toda esta delincuencia está migrando a San Martín de Porres. Los puntos rojos son los delitos contra el cuerpo y la salud. Es decir, asesinatos, heridas de bala, heridas con arma blanca. Principalmente las zonas de Pacasmayo y Cantacallao. La avenida Cantacallao es un punto crítico. Sí, y también esto ha empezado a migrar, ha empezado a avanzar. Las zonas de Angélica Gamarra, de San Germán, también tienen delitos. Y más, el delincuente va donde hay el mayor progreso económico. Y hoy por hoy, las zonas de Ingeniería, Palau, Jardines, Fiori, San Germán, están siendo atacadas por los delincuentes. Cinco son sus principales problemas. En el tema de robo a mano armada, un índice bastante alto. Tenemos el tema de delitos contra el patrimonio. Tenemos el tema de sicariato y asesinatos que hemos sufrido acá en San Martín de Porres. La venta de drogas, no en microcomunicación, sino en kilos y kilos de drogas que están por las calles de San Martín de Porres. Según estadísticas del municipio, en los dos primeros meses del año, el índice de inseguridad ha aumentado en un 30%. La capacidad de las comisarías se ha reducido en un 40%. El año pasado había un policía por cada 2.200 habitantes. Este 2016, la situación es peor. Hoy día tenemos casi 3.500 habitantes por policía. El Estado tiene que asumir su responsabilidad y cuidar al vecino, cuidar al poblador de San Martín de Porres y de todo el país. Tenemos que declarar el estado de emergencia para que se mire y se den más policías al distrito. Señala que ha intentado reunirse con el ministro del Interior, pero hasta ahora sigue en lista de espera. Entramos al ámbito electoral. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfiló nuevamente sus baterías contra el gobierno. Ella llamó al presidente Ollantumala y sus ministros, voceros de PPK. Al responder a las críticas por la ausencia de Octavio Salazar a la reunión en el Ministerio del Interior con representantes del Partido Peruanos por el Cambio, Keiko Fujimori afiló su puntería contra el gobierno del presidente Ollantumala. Entiendo que el señor Octavio Salazar al final no asistió a esta invitación porque no hay una neutralidad por parte de este gobierno. Hemos visto en esta campaña electoral que yo no debato con el candidato Kuczynski, sino debato con sus voceros, con el ministro del Interior, con el presidente de la República, con el primer ministro. Esa falta de neutralidad es la que a nosotros nos preocupa. Más temprano la lideresa de Fuerza Popular se reunió con dirigentes de la minería informal. A su lado estaba Víctor Chandubí, conocido por acusar al partido del presidente Humala de recibir aportes de la minería ilegal para su campaña en el 2011. Fujimori presentó el compromiso hecho con este sector y dijo que de llegar a gobierno harán un nuevo proceso de formalización minera. Por eso hemos dicho que vamos a derogar estos decretos y hacer este proceso con ellos, conociendo su problemática y poder lograr, además con absoluto respeto al medio ambiente, lograr este proceso de lo que ellos están esperando. Luego la candidata presidencial se reunió con dirigentes vecinales en San Juan de Miraflores y ofreció un mitin donde vimos, en primera fila, a la ex congresista fujimorista Marta Moyano. Allí se refirió al pedido del jurado electoral especial de aclarar la presunta omisión de información en la hoja de vida del candidato a la primera vicepresidencia, José Klimper. El señor Klimper ya ha aclarado en una serie de medios de comunicación, él ha sido bastante claro y contundente, entiendo que debido a una tacha, un pedido de información pedido por el señor Benítez, le están pidiendo la información que él ya oportunamente entregó al jurado especial. Fujimori se sorprendió al escuchar las declaraciones de Bienvenido Ramírez, congresista electo por la región Tumbes. El señor Ramírez, congresista electo por Tumbes, ha dicho el día de hoy en una entrevista en un diario, ¿qué ha hecho Keiko Fujimori? Todos han votado por su padre, al menos aquí en Tumbes, y que él estaría de acuerdo con la corriente de Pinochet en Chile. Bueno, no he escuchado esa declaración, pero voy a conversar con él. Los voceros oficiales de Fuerza Popular, ustedes ya los han visto, es el congresista Galarreta, el congresista Espadaro, la señora Lourdes Alcorta, la doctora Jenny Vilcatoma. Con esto quiso precisar las voces oficiales de su partido. El sábado, Keiko Fujimori participará de una bicicleteada en el distrito de Surco. Bien, y precisamente el vicepresidente de Fuerza Popular, José Klimper, tendrá que responder acerca de las denuncias sobre cuentas no declaradas en el exterior. El jurado electoral especial le solicitó formalmente dicha información. El jurado electoral especial de Lima Centro emitió una resolución para pedirle a José Klimper que aclare una presunta omisión en su hoja de vida. Días atrás, el congresista Heriberto Benítez presentó un pedido para que el jurado se pronuncie sobre las supuestas empresas offshore que el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular no habría declarado. Yo compré el 2 de octubre del 2015, compré la empresa panameña La Zair. Yo estaba comprando un departamento y esta empresa... ¿Y por qué por offshore? Perdón, no es por offshore. El vendedor tenía el departamento colgado de una empresa. En su defensa, José Klimper ha señalado que él presentó un documento para subsanar la omisión en su hoja de vida. El 15 de enero yo presenté al Jurado Nacional de Elecciones todas las acciones que yo tengo. Pero no solamente lo presenté en mesa de partes y tengo el sello, sino que nos preocupamos de hacer seguimiento y el jurado electoral especial con fecha 21 de enero produjo la resolución 003 El plazo que le dieron a Klimper para responder formalmente fue de un día natural. Omitir una propiedad puede ser castigado con la exclusión del proceso. Conozca una variedad del cacao peruano que ayuda a bajar de peso. Y también la papa peruana es bautizada Papa Francisco. Será llevada al Vaticano y se cree que ayudará a combatir el hambre en el mundo. Además, famoso youtuber causa sensación en Feria del Libro. Con esto y más, volvemos. Un nuevo acuerdo comercial fue suscrito por el Perú dentro de la Alianza del Pacífico. Permitirá la exportación de nuestros productos sin pago de aranceles a México, Chile y Colombia. Un retraso en su presentación debido a razones de agenda inspiró las primeras palabras del presidente Ollanta Humala. Temas de agenda hacen que a veces la batalla con el tiempo sea... A veces se gana, a veces se pierde. Es usos de la guerra. Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, el mandatario lanzó el protocolo adicional al acuerdo de la Alianza del Pacífico. Grupo integrado por Perú, Chile, Colombia y México. Muchas gracias, estimado presidente Ollanta Humala, por esta invitación. Al estrechar nuestros vínculos comerciales se amplían los mercados para las actividades económicas. Y con ellas se abren espacios para favorecer el crecimiento, reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Desde Colombia saludamos con esperanza la entrada en vigor del protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. Un verdadero hito para nuestra integración. El convenio permitirá que desde el primero de mayo, el 92% de los productos de estos países se comercialicen entre sí sin el pago de aranceles. Es por esto que estos son los grandes temas en los cuales, en un proceso como el que estamos viviendo hoy, de campaña electoral, deberían abordarse. El Perú empezó a hacer este trabajo y hoy día estamos liderando las buses a nivel Alianza del Pacífico. Disculpen que lo diga así con toda humildad. El 8% de productos restantes como el azúcar entrarán a un proceso de desgrabación que podría tardar hasta 13 años. El acuerdo permitirá abaratar el costo de algunos productos que importamos de los países de la Alianza del Pacífico. Durante la actividad también se suscribió un acuerdo de endeudamiento de nuestro país con el Banco Interamericano de Desarrollo. El préstamo de 20 millones de dólares será destinado a la creación de una ventanilla única de comercio exterior, que abaratará los costos de las pequeñas y grandes empresas. Sin duda una buena noticia, pero vamos ahora con información internacional. Y es que la oposición asegura que tiene las firmas suficientes para convocar el referéndum para destituir al presidente Nicolás Maduro. Esto mientras se graba la crisis en Venezuela por los cortes de energía eléctrica, las casas de alimentos y también de medicinas. Sí, gracias. Como parte del proceso de recolección de firmas para activar el referendo revocatorio al mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, dirigentes opositores acudieron a la cárcel de Ramo Verde donde está preso Leopoldo López. El máximo representante del legislativo primero y el mandatario milandino después solicitaron el ingreso. Explicaron que estaban incluidos en una lista de personas que Leopoldo López entregó a las autoridades del penal para recibirlas en el día de su 45 cumpleaños. Sin embargo, uno de los funcionarios de resguardo les notificó que la petición no había sido autorizada por el Ministerio de la Defensa. Ante la negativa a la visita, se retiraron del lugar, no sin antes dejarle un mensaje a López. Hoy será tu último cumpleaños preso. El año que viene, así será, porque los venezolanos así lo vamos a decidir. Será en la calle, con el pueblo, recorriendo Venezuela, trabajando por este país, porque lo vamos a sacar adelante. La madre del dirigente se ingresó y le llevó la planilla para firmar por el revocatorio. En otro punto de la ciudad, el dirigente de oposición, Jesús Torrealba, denunció que un grupo de presuntos simpatizantes del gobierno le propinaron golpes y le lanzaron piedras. Rechazó que los organismos de seguridad no actuaron para detener la situación. Tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, como el gobernador, Enrique Capilín Radonski, se solidarizaron y condenaron la agresión contra el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Es todo por ahora, siguen con más desde el estudio. Muchas gracias por esta información. El trabajador de un aeropuerto ruso fue despedido, pero decidió vengarse de una forma insólita. Sin embargo, la venganza le costaría muy caro. Dicen que la venganza es dulce, pero este hombre ha quedado más endeudado que nunca, luego que destruyera parte de un avión. Lleno de ira, tras enterarse que fue despedido, el ex trabajador tomó una excavadora y se destitó con la nave. El curioso hecho ocurrió en un aeropuerto de Rusia y fueron sus propios compañeros los que lo grabaron, arruinando el lujoso jet de aproximadamente 5 millones de dólares. Su venganza ha comenzado a viralizarse en las redes sociales y ahora ya no hay nada que le pueda salvar de pagar tremenda deuda. 7 y 49 y una joven turista pasó un mal momento cuando ha de comer a dos monitos bastante traviesos. Uno de estos animalitos prefirió su celular antes que la comida. La joven y sus amigas recorrían el monte de Mei en China cuando se cruzaron con un par de monos. Muy emocionada, le da de comer a uno, pero parece que el primate adquiere algo más de simple comida. En cuestión de segundos, se robó el celular y huyó. En un desesperado e inútil intento, la dueña quiere alcanzarlo, pero tal vez esto le sirvió de lección para andar con cuidado con estos animales que suelen tomar todo lo que les ponen al alcance. Y los equilibristas del Circo del Sol tienen un estricto entrenamiento para cada una de sus presentaciones, pero un equilibrista demostró que en su arduo trabajo también pueden pasar tiempo con su pequeña hija. Cuando las luces del Circo del Sol se apagan, las piruetas no terminan y ese es el caso del equilibrista Gaukar Akmetova, que practica sus ejercicios con su hija. La gimnasta desafía los límites de su propio cuerpo con posturas imposibles. Y qué mejor ayuda que su pequeña, quien quieta sobre su espalda o agarrada a su muslo, la ayuda a tener equilibrio. Es así como la famosa circense consigue un triple objetivo. Poder cumplir sus intensos entrenamientos, no perderse detalles de su vida familiar e inculcar a su hija la afición por el deporte. Para deleite de sus fans, ella comparte los resultados del entrenamiento al Instagram, convirtiéndolos en todos un viral. Lo máximo, me encantó. Pero ahora les contamos que familiares y amigos de una actriz salieron en su defensa, pues ella recibió duras críticas por grabar un video de corte racista en la web como parte de un trabajo universitario. Y es que el racismo, como todos sabemos, es un tema recurrente, lamentablemente, en nuestra sociedad. Primero, la sierra está llena de cholos sin educación que ni siquiera se bañan. Apésima. Este video no solo la ha metido en problemas, sino que su familia ahora vive avergonzada. Ay, de vergüenza, señorita. Jamás en mi vida he pensado escuchar las cosas. Yo tenía 72 años y nunca he escuchado. Recién estas cosas he escuchado. Dora de Puchoc es la abuelita de Alexia, la adolescente de 15 años que en solo unos días ha generado una polémica por su mensaje. Alexia y su familia han tenido que mudarse por unos días. Nunca no hay, no hay, hablamos esas palabras, señorita. Seremos pobres y todo, pero no hablamos palabras. Claro. Sí. Entre sus vecinos de San Juan del Urigancho, la reputación de esta escolar es de una niña tranquila y amable. No, nunca he escuchado que ella esté hablando así mal de las personas, por su aspecto, ni por la ropa, ni por dónde son, si son provincianos. ¿Cómo? Entonces esta jovencita se hizo conocida en redes sociales, mostrándose como una persona discriminadora y racista. Ellas tenían planeado desarrollar lo que le llamamos una campaña de intriga, una campaña de intriga que tenga por objetivo viralizar. La campaña se habría basado en un video similar que lanzó la ONG Techo llamada Pandora. Para que la gente pueda insertar sus rostros, y la gente al menos por un instante va a dejar de ser pobre. Esos videos fueron interpretados por una actriz con una identidad ficticia y también se convirtieron en virales, generando el repudio de muchos. Pero, finalmente, lo que buscaban era crear conciencia. Si ya le dedicaron tanto tiempo a la pobreza en el mundo virtual, ¿por qué no hacerlo en el mundo real? Según ese comunicado emitido por las jóvenes universitarias, ellas buscaban que las personas reflexionaran sobre la discriminación. Sin embargo, al ver la ola de críticas y hasta amenazas, solo les quedó pedir perdón. Lo cierto es que la Fiscalía está evaluando abrir una investigación. En el penal está establecido la apología al delito y también los actos de incitación al odio y a la discriminación, con lo cual pudiera ser sancionable penalmente. Conversamos con su padre por teléfono. Su único pedido es que no ataquen más a su hija. No es lo que piensas, es un guión, no es una actriz. La joven ha tenido que cerrar sus cuentas en redes sociales. Ocho de cada diez peruanos han sido víctimas de discriminación. Una cifra alta. Y la joven modelo desfigurada por su pareja cumplió uno de sus más ansiados deseos. Pudo conocer a su ídolo Alejandro Sanz, quien es un artista conocido por su defensa, por la defensa de las mujeres maltratadas. Su sueño quedó inmortalizado en estas fotos. Fue el cantante Alejandro Sanz el responsable de devolverle la sonrisa a la modelo Karen Casaro, quien se recupera de una brutal agresión por parte de su pareja. Yo le pedía que pare. Le decía en mi cara no. Yo veía por el espejo sus ojos rojos, lleno de cólera. La joven de 26 años fue atacada con el pico de una botella que le dejó 12 cicatrices en el rostro. Terrible episodio que olvidó por un momento tras besar y abrazar a su ídolo, conocido defensor de los derechos de las mujeres. Quisiera ser la sangre, rujuría, quisiera ser el sueño de la paz, la maría y el cariño de la herida. Desde las instituciones se tienen que poner los medios desde el gobierno, se tienen que hacer las leyes para poder proteger a las mujeres que quieran denunciar. El autor de Corazón Partío la recibió en el backstage, horas previas al concierto que ofreció en Lima el último miércoles. No es la primera vez que Sanz tiene gestos como este. En febrero pasado, en México, fue capaz hasta de detener el espectáculo que ofrecía para defender a una joven que era maltratada por su acompañante. Su ayuda social en nuestro país también se tradujo en apoyo a un hogar de niños con discapacidad en Arequipa y una cuna en San Juan de Miraflores. Este sábado ofrecerá un segundo concierto en la Ciudad Blanca. Y atención, porque aprovechando las fechas especiales como la del Día de la Madre, los estafadores utilizan nuevas modalidades para apropiarse de su dinero utilizando el Internet. Cualquier usuario no somos necesariamente conscientes de los riesgos que nosotros mismos generamos. El Internet no es seguro. Por días festivos como el de las Madres, muchos utilizan este medio para hacer compras o realizar transacciones. Los estafadores prefieren ya no clonar tarjetas. Ahora han migrado a la web. Los usuarios de la banca por Internet ya están alerta ante los correos fraudulentos. Entonces ya el tema de los links está conocido, llamémoslo de alguna manera. Los hackers operan en dos nuevas formas. El phishing, de hecho, y el e-commerce también. Escrito correctamente sería pescar en inglés. El phishing es la modalidad en la cual un delincuente cibernético se hace pasar por una persona o empresa de confianza para que uno le brinde la información confidencial, es decir, pesca la información que usted mismo dio. La mayoría de subsecciones ocurren cuando uno ingresa desde su celular por medio de un buscador como Google o Vine a las páginas de los bancos. Podría ser también en una tablet, podría ser sin duda en una laptop, pero realmente lo que estamos viendo es la concentración de estos eventos en el teléfono. Si uno accede a estos anuncios, aparece una página idéntica a la del banco. Le piden su información, clave y contraseña. Y desde ese instante, el ciberdelincuente ya está extrayendo el dinero de sus cuentas. La recomendación, siempre tipee la página completa de su banco en la barra superior. Para no ser estafado cuando compre algo por e-commerce, debe primero asegurarse que su ordenador tenga actualizado su antivirus. No debe tener ningún troyano, sino su información corre peligro. Tampoco opte por mega ofertas engañosas. Los pasajes están más baratos que la promoción que tiene un operador grande, un operador mayorista. No hay sentido. Recuerda que su banco jamás le enviará un link en un correo electrónico. Nunca pedirá en una transacción un cambio de clave y solo pedirá su código de seguridad o contraseña al final de la operación. Y cuide sus redes sociales. Los hackers son expertos en substraer información que podría ser utilizada en su contra. Muy bien, son las 8 en punto de la mañana y es momento de revisar las principales noticias para el día de hoy. Vamos con nuestros titulares. Mujer muere durante operación de liposucción en clínica del INSE. Familia de la víctima denuncia negligencia médica y exige justicia. Es liberado por el fiscal, sujeto que desfiguró a un policía quien deberá someterse a varias operaciones para reconstruir su rostro. Estrenas de Huancayo agarran a golpes y matan a un comerciante que salió en defensa de su esposa que estaba siendo agredida verbalmente. Y la variedad peruana de papa que ha sido bautizada como Papa Francisco que será llevada al Vaticano y aseguran tiene un gran valor nutritivo que puede ayudar a combatir eficazmente el hambre en el mundo. Esta madrugada, una mujer murió durante una liposucción en una clínica en INSE. Los familiares denunciaron que hubo una diligencia médica y exigen justicia. La víctima iba a contraer matrimonio en tres meses. La persona que ha fallecido hoy día es mi pareja. Debe afrontar una dura pérdida. La mujer con la que iba a casarse falleció después que le realizaran una operación estética dentro de esta clínica en Santa Beatriz. He ingresado a las nueve de la mañana. Ella se atendió a las doce y por negligencia ha fallecido porque ella se hizo todos los análisis y todos los análisis de que ella estaba bien perfectamente. Yelixa Tineo Guamaní soñaba con una figura perfecta para el día de su boda. La joven, que tenía 24 años, llegó a la clínica para realizarse una liposucción. Según contó Luis Lirio, el novio de la víctima, la joven pasó los exámenes de riesgo quirúrgico hace una semana y se encontraba sana. Por eso, junto a la familia de Tineo aseguran que la muerte fue por una negligencia médica. Además, hicieron una grave denuncia. El mismo gerente está que cierra a puro de ataque de su guachamal. O sea, ¿tú has notado alguna actitud sospechosa? Sí, sí, si no han dicho, el gerente mismo no ha dicho. Vamos a arreglar. ¿Habrá cómo? ¿Que les quiera dar dinero? Sí, para que no haya tanto espectáculo. A la clínica llegaron peritos de criminalística y la fiscal de turno. La familia de la víctima denunció que no les dieron detalles de la causa de la muerte y que además el gerente de la clínica intentó sobornarlos. ¿Ustedes les han ofrecido dinero? Sí, nos han ofrecido para arreglar, para que todo quede bien. ¿Eso quién se lo dijo? ¿Al gerente? El gerente. El cuerpo de Tineo fue llevado a la morgue central de Lima. La Divincri investiga las causas de la muerte. Muy bien, y a propósito de este caso, la clínica La Luz ha emitido un comunicado señalando que esta mujer murió a causa de un ataque cardíaco y han rechazado totalmente las acusaciones de la familia. Vamos a tener más información más adelante en esta edición de 90, fin de semana. Por otro lado, les contamos que fue liberado por un fiscal el sujeto que desfiguró a un policía en San Maris de Porres. La víctima tendrá que someterse a varias operaciones de reconstrucción de rostro. Me arrepiento, me arrepiento para toda mi vida. Me arrepiento de lo que hice. Yo sé que hice algo malo. Parece que su arrepentimiento logró convencer a la fiscal Yanderit Inostrosa Benavides, quien lo dejó en libertad, luego de desfigurarle el rostro al suboficial Richard Rojas con esta jarra rota en San Martín de Porres. Para ella no habría la violencia contra la autoridad si no habrían lesiones. Pero si hablamos de un delito de lesiones graves que tiene una pena no menor de seis ni mayor de ocho años, estamos que no merecería una comparecencia, no merecería una prisión preventiva. El agresor fue detenido cuando intentaba ingresar por la fuerza a un domicilio que no era el suyo en presunto estado de ebriedad. La agresión ocurrió al interior de una de las oficinas de la comisaría de Barboncitos. Bajó las escaleras, alocadamente, se jugó a la gruta, a cualquier objeto que debió, y comenzó a lanzar los objetos que me caían en mi rostro. Yo sé que hice algo malo. El suboficial Rojas deberá ser sometido a intervenciones quirúrgicas y no podrá trabajar por los próximos 15 días. Estamos hablando acá de una fiscal que simplemente por la ociosidad del facilismo de ella, de citarlo a esta persona, no ha ejercido el derecho de las personas a que ellas puedan ser ajusticiables. La Defensoría de la Policía adelantó que presentará una queja contra la titular de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Condevilla. En las últimas horas se incrementó el número de fiscalizadores de tránsito agredidos por choferes de transporte público. Según la Municipalidad de Lima, esto se debe a la falta de resguardo policial. Elizabeth Aznarán tiene tres años como fiscalizadora del municipio de Lima. Ha tenido que lidiar con todo tipo de personas, pero lo que le pasó la mañana del viernes no se compara con nada. El señor de un momento a otro incendió su vehículo y avanzó sin ningún reparo y me cogió a mí la parte de la pierna, pasándola dos llantas por encima de mi pierna. Está postrada en una camilla del Hospital Hipólito Unano en el Agustino y tendrá que ser operada. Es una fractura del hueso peroné, que es parte de la pierna, y también involucra una luxación del tobillo, es decir, una separación de la articulación. Es por ello que el tratamiento es 100% quirúrgico. Vladimir Chilquillo rebata. La atropelló cuando lo intervinieron por estar haciendo taxi colectivo en la avenida Próceres, en San Juan del Urigancho. A las 7.45 de la mañana, fiscalizadores del municipio de Lima realizaban un operativo contra colectiveros y fue en este punto donde Elizabeth fue atropellada. Sentí solamente que me cogió. Lo único que hice fue, en mi desesperación, querer correr y estirar la pierna derecha, porque si no, me agarraron las dos piernas. En lo que va del año pasado hasta este año, hemos sido víctimas de más de 110 accidentes por culpa de conductores irrespetuosos y faltos a la autoridad. Necesitamos el apoyo de la policía en las calles y la verdad, tengamos en cuenta que el personal de fiscalización está haciendo la labor por la seguridad de los pasajeros y la seguridad de todos. Hace unos días, un caso similar dejó a un inspector de la SUTRAN en el hospital con un cuadro crítico. Leopoldo Díaz fue atropellado a la altura del kilómetro 56 de la Panamericana Sur. Dos días después, otro inspector, también de SUTRAN, fue arrollado por una combi en Pocosana. El vehículo tenía oculta la placa. Ya no vuelvan a usar este vehículo ya. Y en otros temas, Chile está conmocionado por la historia del pequeño León, un niño cuya lucha por conseguir un donante de corazón fue seguida por miles a través del Facebook. Lamentablemente, él perdió la batalla, pero su muerte ha permitido salvar la vida de decenas de niños. La historia es de nuestro canal Aliado Mega. Leóncito ya es un angelito y aunque no lo crean, él sufrió, vivió felices cuatro años, pero aún así nunca llegó su donante corazón. Lo esperaba feliz de la vida todos los días y ahora él está donando para algún niño que lo necesite. Con una resiliencia única, sus padres confirmaban la partida de León. Un golpe terrible para ellos y para quienes seguían a través de su Facebook cada avance o retroceso del pequeño. Pero las consecuencias de la falla que presentó su corazón mecánico aceleraron su partida. Sus padres y hermanas, fieles compañeros y testigos de una lucha agotadora. En lugar de andar grave, andábamos felices porque la vida es tan corta que al final nadie sabe cuánto va a vivir. Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a cualquiera, la necesidad de un trasplante puede ser a cualquiera, pero mi hijo era tan feliz que quería quedarse en este mundo. Y es cierto, a cualquiera, pero para los Smith oriundos de Osorno se transformó en una realidad desde que León tenía un mes de vida, una miocardiopatía dilatada le fue diagnosticada. Pasaron los años, pocos años, y se hizo necesario un trasplante. Más de 140 días esperaron, tuvieron que trasladarse a Santiago y esperar algo que nunca llegó. Todo el mundo lo va a extrañar porque él alegraba al resto, independiente de las condiciones en que él estaba, le daba mucha vida y alegría al resto del personal que vivió con él 150 días en la UCI. El mi madre, pero... ¿Sí? Un corto viaje lleno de batallas fue su sonrisa contagiosa y su historia la que fijó la mirada de un país en la lucha de esta familia. Como que siento una paz, como mamá, como papá, como hermana, lo dimos a concha, como seis. Es cierto, lo dieron todos, pero aún así, en medio de la confirmación de la muerte de León, ellos aún estaban atentos a otra noticia. Me dio gusto en la mañana cuando los vimos que ellos con alegría recibieron la noticia de parte nuestra de que León sí era candidato a ser donante y que parte de sus órganos podían ser aprovechados. Yo creo que eso fue un bálsamo dentro de esta tristeza tan grande que es perder a un hijo. Acto de consecuencia pura, capítulo aparte de esta historia que remueve la conciencia de un país entero. Un 50% de familias niegan los órganos de sus seres queridos. De hecho, cuatro millones de chilenos se han inscrito como no donantes en los últimos cinco años. Algo que, por decirlo menos, preocupa. Lo más relevante para el cambio cultural es que partamos metiendo este tema en la familia, en la casa, en algo cotidiano. El ejemplo de León es muy grande. Él esperó, ahora quiere donar. Debería ser para todos nosotros. Por eso sus padres creen que la muerte de León despertará conciencia, se removerá a una sociedad que parece no caer en cuenta que esto verdaderamente le puede pasar a cualquiera. Si ven a alguien en la calle que no importa lo que haga, salúdelo. En su trabajo no discrimina al que barre, no discrimina al que lleva el café, porque todos somos seres humanos y cualquiera de esas personas le puede salvar la vida en algún momento donándole un órgano. Donará sus riñones y ya este lunes será velado. Otra vez una de estas historias que nos remecen la lucha de León, el niño que murió, para seguir dando vida. Una noticia para reflexionar sobre todo y para tomar conciencia de lo importante que es la donación de órganos. Póngale sí en su DNI cuando le pregunten si usted quiere donar órganos. Son las ocho con diez. Una gran sorpresa se llevó una niña de cuatro años que padece cáncer. Ella quiere ser bailarina y su sueño se volvió realidad en el hospital donde es tratada. El informe llega a través de nuestro canal aliado Monte Carlo. El pasado 28 de diciembre la bailarina uruguaya Rosina Gil tomó la iniciativa de ir a sorprender a los valientes de la Fundación Pérez Escremini que están internados en el cuarto piso del Pereira Rosel. Su entusiasmo y sensibilidad contagió a otros bailarines del Sodre que la acompañaron. Nosotros ya habíamos ido a visitar a niños pero siempre vestidos de civil. Y esta vez fue otra la propuesta y fue más linda porque claro, era algo como mágico entrando en esa realidad. Al principio ellos nos veían desde adentro y se dio ahí como una cosa más escénica. Pero después empezaron a salir de los cuartos y a interactuar con nosotros y ahí fue que se dio lo más lindo, lo más emotivo, donde ellos empezaron a darnos lecciones, a darnos energía. Fue espectacular. La campaña El Sueño de Bianca tiene como protagonista a una hermosa niña que aún libra una dura batalla que va ganando contra la leucemia. Bianca sueña con ser bailarina y gracias a Rosina conoció el auditorio del Sodre y volvió a bailar con ella generando una instancia muy emotiva y clave para su recuperación. Fundamental porque esta parte anímica donde el enfermo no es solo el paciente sino también los padres descontractura al enfermo y le da un shock anímico muy importante para la curación. El 80% de los niños que allí se atienden se curan gracias en parte al generoso aporte de los uruguayos porque todos podemos ser parte de la cura del cáncer infantil. El que está tratando de cumplir con el desafío de mantener la tasa de cura de cáncer infantil más alta del mundo. Porque los sueños siguen sanos. Es un lugar que está lleno de niños y al estar lleno de niños son llenos de sueños, de cosas por cumplir, de ambiciones. Entonces hay que alimentarlas y más en ese momento tan difícil. Niños muy valientes y todos podemos contribuir a que estos pequeñitos continúen viviendo y puedan erradicar el cáncer. Aquí señores también hay instituciones y también hay programas que se hacen cargo de eso y programas que también cumplen los sueños de estos pequeñitos que no merecen de ninguna manera pasar por tanto sufrimiento. Vamos a continuar con más información. El video del primer baño de un monito rescatado de cautiverio enternece a millones en las redes sociales. Te lo mostramos a continuación. Totalmente relajado, con una tierna mirada y echado sobre un pequeño peluche, Nala disfruta de su primer baño. El monito deja que le caiga el agua mientras recibe algunos masajitos de las manos de la mujer que lo rescató de su cautiverio. La familia de Nala decidió dedicarle más tiempo. Es por eso que le crearon un canal de YouTube que ahora causa sensación en Internet. En tan solo tres días de publicado tiene más de 30.000 reproducciones y este clip ha dado la vuelta al mundo. Y la noticia por un bebé en camino emocionó de una peculiar manera a esta futura abuelita. Mírelo. Esta mujer ya había perdido las esperanzas, pero finalmente escuchó lo que tanto esperaba. Su hija llegó con la gran noticia de que sería mamá y la futura abuelita se emocionó hasta las lágrimas. La mujer no dejaba de gritar, Dios mío, pues al fin le daría el primer bietecito a la familia. La escena se convirtió rápidamente en un viral luego que el yerno decidiera subir el video al Internet. Bueno, cómo no emocionarse con una maravillosa noticia como esa. Y ahora cambiamos de tema porque una peculiar carrera en Taiwán viene causando sensación, pues los participantes compiten nada más y nada menos que sentados en sillas de oficina. En sillas de oficinas y de espaldas. Así participan decenas de jóvenes en esta particular competencia en Taiwán. Este evento ha cautivado a niños, adolescentes y adultos. Asistentes y competidores utilizan curiosos disfraces. La agilidad en las piernas es clave para que los competidores ganen la carrera. El uso de cascos y rodilleras es indispensable para que nadie salga lesionado. Y es que tratar de alcanzar la meta de espaldas es una tarea complicada. Pero no para cada ganador de la carrera en sillas de oficina. Y unos jóvenes rusos querían tener una mejor vista de la ciudad y confiando en su equilibrio, desafiaron a la muerte colgándose de una grúa. Su deseo era ver toda la ciudad de Moscú. Para cumplirlo, estos jóvenes no tuvieron mejor idea que hacerlo trepando lo más alto de una grúa. Como un acto de circo, estos jóvenes trataron de llegar al centro de la grúa. Pero ellos se atrevieron a más. Estos osados jóvenes terminaron colgando de un brazo para disfrutar de la vista de la capital rusa. Y hasta se animaron a hacer algunos ejercicios como si estuvieran en el gimnasio. Gracias a esta hazaña, ellos pasaron así viendo el atardecer de Moscú. Conozca una variedad del cacao peruano que ayuda a bajar de peso. Y la papa peruana es bautizada Papa Francisco y será llevada al Vaticano. Se cree que ayudará a combatir el hambre en el mundo. El famoso youtuber causa sensación en Feria del Libro. Con esto y mucho más, regresamos. El cultivo del cacao se ha convertido en uno de los productos que más crece en nuestra selva. Sin embargo, lo que pocos saben es que existe una variedad que ayuda a bajar de peso. Y es el nuevo acompañante obligado del pisco sour. ¿Qué peruano no ha disfrutado de comer un chocolate? Por eso hemos llegado al distrito de Irasola, a 100 kilómetros de la ciudad de Pucalpa. Para conocer de dónde sale el cacao y qué personas trabajan con este, esta es la ruta del cacao. Partimos muy temprano desde la ciudad de Pucalpa en busca de Evaristo Guerra, uno de los emprendedores que han mejorado su calidad de vida gracias a este fruto, que en esta zona crece con características muy especiales. Es el menos graso y con uno de los sabores de mayor demanda en el mundo. Señor Evaristo Guerra, ¿desde hace cuánto tiempo se dedica al cultivo del cacao? Bueno, estamos desde el año 2000, estamos para adelante. Cada 20 días estamos sacando 150 kilos a 200 kilos en buena producción, en tiempo, época de la cosecha, ahí sacamos 300 kilos. 20 hectáreas de cacao le pertenecen a Evaristo y él está totalmente convencido de que gracias a las bondades de la selva han aumentado sus cultivos. Cada 20 días estamos sacando 150 kilos a 200 kilos en buena producción, en tiempo, época de la cosecha, ahí sacamos 300 kilos. Pese a que la lluvia nos ha atrapado acá en la selva, según los cucalpinos, esta puede durar hasta 2 o 3 de la tarde, pero esto no es impedimento para que sigamos nuestro camino. En San Alejandro nos encontramos con miembros de un comité agropecuario, el alcalde de la localidad y la directora regional de turismo de Ucayali. Seguimos muy de cerca la trayectoria en ese aspecto de Gastón Macurio, quien con su esposa ha venido promoviendo ya una ruta del cacao en otro departamento amazónico como de San Martín. Entonces nosotros queremos decir aquí estamos presentes. Existen más de 50 variedades de cacao, pero solo hay una que más destaca en esta zona. Esta es la variedad del cacao CCN 51, el más propagado en la zona, en la región Ucayali. Tiene menos grasa, menos grasa, más o menos tiene un 7% de grasa. Aunque parezca increíble, este fruto sin procesar ayuda a regular las cantidades de azúcar en la sangre y a bajar de peso. Además puede ser tomado en cuenta como un gran aliado del pisco. El cacao es una materia prima que lo puedes hacer con todo tipo de trago. A 160 kilómetros de Pucalpa llegamos a Aguaitía, capital de la provincia de Padre Abad, que tiene el nombre de esta fruta afrodisiaca. Y muy cerca de ahí está una de las plantas de secado de cacao más grandes de todo Latinoamérica, que guarda un oscuro pasado. Según los pobladores de Padre Abad, esta antes era una pista de aterrizaje clandestina, en donde los aviones llegaban para recoger la droga que se producía en esta zona del país. Gracias al cacao, muchos agricultores y familias dejaron este hábito. Este colmillo de Tigrillo es un regalo hecho artesanalmente por una nativa de la comunidad Yamimo. Los pobladores aseguran que quien la porte volverá a Ucayali más de una vez. Y acá terminamos nuestra ruta del cacao, acá en el velo de la novia, con una caída de 107 metros de altura. Esta proviene de la cordillera azul y es el símbolo natural turístico de la región Ucayali. Acá terminó nuestro viaje. Orgullosos de nuestro cacao, por supuesto, entre los mejores del mundo. Y ahora continuamos hablándoles de agricultores peruanos que han desarrollado un tipo de papa que bautizaron como Papa Francisco. Ese tubérculo será llevado al Vaticano para que lo conozca el sumo pontífice, ya que se cree que por su gran poder alimenticio puede ser usado como una gran arma para combatir el hambre en todo el mundo. ¿Quién puede negar que nuestra papa está en la cima? Y para seguir cerca al cielo, agricultores peruanos han creado un nuevo tipo de papa que han bautizado como la Papa Francisco. En honor al santo pontífice y será llevado a Roma como el primer tubérculo creado exclusivamente para ser regalado y de ayuda social. Esta es la papa Francisco. Esta es la variedad de papa que va a tener un destino solamente para acciones sociales por parte de nuestra organización. No se va a vender. No se va a vender. Por eso realizamos un viaje fascinante a la Casa de la Papa en Condorcocha, Ayacucho. Un hermoso lugar a donde para llegar ahí se tiene que atravesar cataratas, recorrer caminos a caballo y subir a 3.600 metros de altura donde se cultivan estas papas nativas de los más alucinantes colores. Y ahora una creada para un pechito celestial que come papa. El papa come papa peruana. Ahí todo gira en torno a la papa y comer papa nativa convierte a su gente más fuerte y ayuda a la melena. Los gatos son pelucones y los perros también. Los chefs han creado con la Papa Francisco platillos especiales como la torta celestial y la ensalada Vaticano. Tenemos una especie de pastel de papas con ingredientes de acá de fondo. Tiene queso, tiene leche y también tiene las papas, papel de papa santa o así por ahí. Y se va acompañando bien para ahora comer la papa que va a hacer la papa Francisco. Sí. ¡Ah, qué diablo! Se ve bien, ¿eh? En Condorcocha también se pone cuidado a los acompañantes de la papa nativa, como el queso que se fabrica de la leche de vacas como Luisa, a quien literalmente le sacan el jugo. Acá sacamos 12, 18 litros. 18 litros le sacan a la vaca, le sacan el jugo de verdad a la vaca. Come en pie. Deme ese pezón para ver. A ver, a ver, te pongo ahí. Pucha madre. No me sale, ¿eh? ¿Jalo nomás con fuerza? Sí. ¿Seguro? ¿No se va a morir? No, no, no. Machucas o más, por abajito, machucas. ¿Hacia abajo, jalo? Así está. Ahí está. Ahí ya, ya estoy haciendo, ya. Ya estoy. Ya se cortó. Se cortó la leche. Este es queso, es de Luisa. Ya prueban, señores. Está rico. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Yo tengo cinco hijos. ¿Cinco hijos? Apunta queso. Apunta queso, fabricamos. El boom de las papas nativas en el sur del país no solo se vive en su mayor exportación y que ahora este tubérculo llegará a la santa sede, sino en que cada vez hay mayores tipos de papas, más fuertes, nutritivas y sabrosas. Mucha gente piensa que la única papa rica es la papa amarilla y ese es un error. La condición del sabor de la papa no está en el color. La condición de la papa está en que sea una papa nativa producida con condiciones especiales de suelos vírgenes, de suelos descansados, en montañas de forma natural, con minerales naturales. Además de ser una inspiración culinaria, es una fuente de inspiración también para artistas como Benjamín Pizarro, quien a su larga lista de obras de piedra de Huamanga, ahora crea a pedido papas nativas de piedra para los turistas. Bueno, estamos preparando una papa nativa. ¿Y usted come papa? Bastante papa. ¿Usted se mantiene fuerte, seguro, con la papa? Con la papa, el choclo, que era el choclo también. Aquí la señora vio con todo el choclo, señor. Y lo que falta es queso, nomás. Ah, falta... Tengo 62 años y es... Ah, mire, qué bueno. Yo le he calculado 61, nomás. Bueno, uno más está bueno, entonces estamos saliendo. ¿Y toda la familia, señor? ¿Y cómo lo conquistó? Bueno, comiendo papa y choclo. Para conquistar a su esposa Bertina, le hizo un corazón de piedra, aunque para ella, él ya tiene su piedra. Él tiene su piedra. Yo. Dejamos a Don Benjamín saboreando el amor como si fuera una papa nativa, sabrosa y feliz. Y es que la papa nativa está dándola ahora en el Perú y se perfila a conquistar los paladares de hasta el propio Papa Francisco y a convertir a quien lo consume como Don Benjamín en todo un conquistador. Guau, 4.000 tipos de papa además tenemos en nuestro país y estamos orgullosísimos, por supuesto, de los frutos que nos dan. Vamos a cambiar de tema a las 8.33. El segundo youtuber más influyente de habla hispana conocido como Germán colapsó la feria del Libro de Bogotá. La presencia del chileno llevó a que se agotaran las boletas de entradas al tradicional evento en la capital. Incluso se vivieron instantes de caos por la multitud que quería acercarse a este hombre. La feria del libro colapsó por miles de fanáticos que llegaron hasta el lugar para ver al youtuber chileno Germán Garmendia. Fue una completa odisea entrevistarlo. He tratado con mucho cariño, aprovechó de conocer un poco, pero ojalá ya quiera volver ya a turitear y a conocer un poco afuera de todo esto. Padres de familia y adolescentes hacían interminables filas para que el ídolo digital les firmara su libro Chupa el Perro. Siempre me hace reír, es inexplicable. Me encanta mucho, estoy muy emocionada. La asistencia llegó cerca a los 50.000 visitantes e incluso hubo un momento de caos. Sabía demasiada gente, la gente no tenía orden, todo el mundo se empujaba, se pisaba. En las redes sociales, algunos asistentes a la feria manifestaron su descontento. Menos mal me abstuve de ir a la Filbo 2016. Cuando supe que iba Hola, soy Germán, me imaginé el caos. Que un youtuber se ha ungido en la Filbo 2016 no es sinónimo de decadencia, es una prueba de que el mundo cambió y así también las narrativas. Detrás de cámaras, los representantes del youtuber lamentaron los inconvenientes y señalaron que el chileno, luego de firmar más de 10.000 ejemplares, sufrió una crisis por falta de oxígeno y debió ser trasladado a un centro asistencial donde ya le dieron de alta. 8.35 y en el ámbito deportivo, un club de fútbol argentino propuso implantar chips a sus socios para evitar que infiltrados causen desmanes en sus partidos. El dispositivo será su única identificación para entrar al estadio. Una buena noticia, sin duda, vamos a verlo. Lleva a tu club adentro, de verdad. Es el eslogan de la insólita medida propuesta por el Club Atlético Tigre de Argentina para registrar a todos sus socios. Un chip será el único requisito para ingresar a su estadio. Y se puede insertar abajo de la piel y si a los mismos datos del carnet del club, los datos de socio, todos los datos que contiene el carnet, pero abajo de la piel. El dispositivo es totalmente inofensivo para el cuerpo y guardará toda la información de los hinchas. El chip se coloca con una aguja especial. Te inyectan bajo la piel y al empujarte con el émbolo este sale el chip y queda alojado bajo dentro de la piel y el músculo y ahí queda fijo. Además, será el único medio con el que podrán asistir a los partidos, pues al ser escaneado se abrirán las puertas de acceso al estadio. Los dirigentes aseguran que así se evitarán los actos violentos causados por infiltrados. Una excelente noticia que también podríamos replicar en algún momento en nuestro país para sobre todo combatir esta delincuencia que se infiltra en los partidos de fútbol. Son las 8.36 de la mañana. Una abuelita viene cautivando a varios internautas con sus ágiles y divertidos pasos de baile. Su video se ha convertido en viral en las redes sociales. Por ella no pasan los años. Esta abuelita demostró su talento en el baile en China. Su agilidad sorprendió a los transeúntes. Y es que en su juventud, ella fue bailarina profesional. Su ritmo contagió al público y algunos se animaron a bailar con ella. Esta abuelita ha sido nombrada como la reina del baile callejero por su excelente performance. Y es que para divertirse y estar feliz no hay edad. Todo es cuestión de espíritu. Vamos ahora con policías que van manejando motos sin casco y además un albañil que pasa un drama por cargar una bolsa con cemento. Estos son algunos de los videos que usted nos ha enviado a través del WhatsApp de Latina. Y le decimos el número, apúntelo, 940-203-302. Repetimos, 940-203-302. Vamos a verlo. Comenzamos con el albañil débil. Porque fue al gimnasio dos días, pensaba que ya podía atrapar en el aire una bolsa con cemento. Su compañero le lanza la bolsa y el albañil descubre que tendrá que ir 36 años más al gimnasio antes de intentar nuevamente cargar la pesada bolsa. Seguimos con el motociclista de plástico. Este sujeto maneja su moto mientras lleva peligrosamente recipientes de plástico para llevar verduras en piura. Imprudente total. Ahora, el perro moto. Este perrito en otra vida ha trabajado en circo. De otra forma no nos explicamos cómo mantiene el equilibrio viajando horas en la parte de atrás de la moto de su dueño. Lo malo que viaja sin casco y sin miedo. Si Colita no lleva casco, bueno, es entendible porque es un animal. Pero, ¿qué le podemos decir a estos policías? Miren cómo un policía lleva en su moto a otro colega y ambos sin casco. La placa para la inspectoría de la policía, B8-4597. Vean ahora este chofer que lleva en plena vía rápida un ropero y una cómoda en el techo de su vehículo. Y encima dentro del ropero estaba toda su ropa. Lo que no sabe es que con un accidente y tendrá que usar terno, pero de madera. Ya sabe, no deje de enviarnos un video WhatsApp con sus denuncias o imágenes como la de este albañil que se nota que lo único que había cargado antes en su vida fue a su esposa en la luna de miel. La práctica del parapente en los Andes que permite impresionantes vistas de nuestra hermosa serranía. Además, Majin Bu y Chris Soifer se convierten en una pareja perfecta en la pista de baile. Más adelante les contamos por qué. El deporte del parapente está atrayendo cada año más y más personas en nuestro país. Pero ahora los lugares preferidos no son la costa, sino los Andes, donde los deportistas pueden demostrar su pericia y disfrutar de hermosos paisajes a cientos de metros de altura. Realizamos un vuelo espectacular en los cielos de Ayacucho. Así, con esta vista alucinante de la ciudad de Huamanga y a cientos de metros de altura, vivimos la pasión que ha inundado los Andes, la moda de hacer parapente desde la cima del Perú. ¡Viva toda la regalina del parapente desde Ayacucho! Ya no solo Lima, sino ciudades como Ayacucho, Cusco, Abancay y Huaraz se ha desatado un boom del parapente en los Andes. E incluso Huamanga se alista un campeonato para los amantes de este deporte de aventura. Tienen que venir al campeonato de parapente, que es a fines de mayo, el último fin de semana, que ya la asociación, que es la PBL, la de Lima, está organizando el campeonato. Subimos a lo alto del Cerro Pampanayoc para saltar en parapente. Estábamos un poquito nerviosos, no lo podemos negar, y nuestro instructor Ronald Flores colaboraba. Siempre hay riesgos, siempre hay un poquito de riesgos, entonces eso hace que esto sea un poco más divertido también. Desde esta misma montaña, quien inició hace unos años los saltos en parapente fue el general Edwin Donaire. ¡Es un avión! ¡No, es un cóndor! ¡No, es un gallinazo! ¡No, es el chapulín colorado! ¡El chapulín colorado! ¡No, es el general Donaire! ¡Es loco! Lo que hace el tío, ¿no? Es súper buena persona. Bien, teníamos algo de loco y saltamos al vacío. Y comenzó el aterrizaje. ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Eso es el último aquí, fue muy rápido! ¡Me duele el poto! Si bien el aterrizaje es un poco accidentado, lo que uno vive arriba es extraordinario. Genial, genial, es increíble la verdad. Ya sabe, el cielo es el límite y anímese a disfrutar de este deporte de aventura, cueste lo que cueste. ¿Qué tal es bueno, Armando? Ahora yo me quedo sin nalgas. Bueno, y tendríamos a Armando Ábalo, nuestro compañero, divirtiéndose, por supuesto, y además disfrutando de los hermosos paisajes. Así que, para quien se atreve, para quien no tenga miedo a las alturas, es una opción perfecta. Vamos a cambiar el tono a la información y hablemos de Mayimbu y de Chris Soifer, que se han convertido en la nueva pareja perfecta sobre la pista de baile. Vean la siguiente nota, ¿por qué? La parejita del año, ¿ah? ¿Qué tal dancing? La rompen cuando están en la pista de baile. ¡Solpe, chicas, solpes! Para acá la pasé en el cumpleaños de Chris. Sí, ¿no? Te vi ahí emocionado. Sí, estaba más feliz, estaba por los bocaditos. ¿Cuántos bocaditos te comiste? Como 30 platos. Anticuchito de pollo con su cebollita, tomatito, brocheta, qué elegante. ¿Te vas a hacer tu tupper también para llevar o no? Sí, mi bolsa, mi bolsa, una bolsa blanca y eso. ¿Qué tal rumba? ¿Qué tal rumba? ¿De dónde has aprendido a bailar tan bien, Mayimbu? Yo he aprendido de uno mismo. El que tiene talento, aprende solo. 3, 2, 1, saca a bailar a Chris. El amor de su vida, además. Ahí está. ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Vamos, Mayimbu! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Ah, su madre, Mayimbu! ¡Mira! ¡Qué talento, qué garbo, qué elegancia, qué ritmo! ¿Cómo se baila la bachata, Mayimbu? ¡Vamos, Mayimbu! electrónica hasta que te quedaste jolgando 3 y me llega a las 3 y 20 y me quité 3 y me este lunes retorna el programa de imitación más sintonizado de la televisión nacional yo soy regresa con novedades veamos ya lo saben no se lo pueden perder un programa fantástico y divertidísimo también y ahora les contamos que una novia hizo que su pareja conozca el dolor de la depilación con será como me gustaría hacer eso a varios vamos a verlo los hombres no acostumbran a depilarse pero gracias a rebeca su novio conoció un poco de este dolor la cruel mujer tomó una de sus bandas de cera y se la pegó en la cara a su novio que estaba descansando en la sala el pobre hombre no lo podía creer su ceja estaba bajo esa banda y ni se quería atrever a sacarla pero tras varios segundos de duda fue ella quien tiró con fuerza del parche la furia del hombre causó gracia en la muchacha recibió duras críticas por jugarle tan pesada broma que mala no es un olor muy fuerte en realidad pero solamente las mujeres lo soportamos un servicial perrito se ha convertido en la mano derecha de su amo cuando de hacer las tareas del hogar se trata quien no quisiera tener una mascota como finley desde que se levanta el perro ayuda a su amo en todo cuando se trata de preparar un rico bocadillo o leer las noticias en el periódico el can está dispuesto a apoyar al joven también ofrece su ayuda para arreglar la ropa o lavar el auto regar el jardín o botar la basura es una de las actividades que finley disfruta un educado perro que es el orgullo de su amo increíble yo quiero un perrito así uno así voy a entrenar y la octava entrega de rápidos y furiosos ya se cocina en cuba a donde la producción y el elenco ha llegado causando gran sorpresa en la isla rápidos y furiosos es sin duda una de las películas más esperadas del 2017 la cinta de velocidad de acción protagonizada por vin diesel y michelle rodríguez promete repetir el éxito de sus ediciones anteriores encantar a sus seguidores una de las locaciones es cuba ya este lugar ya han llegado miembros de la producción con todos los implementos necesarios para dar vida a la cinta autos grúas luces y cámaras han impresionado a los habitantes de la habana pero no sólo los locales se han sorprendido ya que también los actores se han encantado con el lugar y la aparición de un singular personaje durante un partido de fútbol reavivó al público que andaba poco animado por el marcador en cero el marcador estaba a cero a cero y el público ya se mostraba algo aburrido pero todo pasó cuando esta mascota interrumpió el juego y desató la locura en el estadio jugadores y narradores se emocionaron al ver a este can saltarín queriendo formar parte del encuentro el curioso hecho ocurrió durante un partido de la libertadores cuando los pumas visitaban Venezuela y se enfrentaban a Táchira algunos intentaron acariciarlo pero este perro salió disparado cuando sintió una mano cerca finalmente fue Gerardo Alcova del Pumas y lo cargó y sacó del campo mientras que el travieso perrito intentaba darle algunos besos lo saca al cova de la cancha se ríe el perro es un fenómeno ya ven pasa hasta en las mejores canchas no solamente en el Perú y una jovencita entró en pánico al vivir la realidad virtual de un mundo de zombies su reto era vencer a todos los zombies que se cruzaban en su camino pero la realidad virtual al parecer fue mucho más para esta jovencita quien entró en pánico al ver que las criaturas se acercaban a ella Rina sufrió desde el inicio del juego pero sus desesperados gritos se apoderaron de la red y ahora es toda una sensación asustadísima y Florinda Mesa planea llevar a las tablas una obra que su difunto esposo Chespirito había soñado montar en Broadway Chespirito puede haber partido físicamente pero se siente más vivo que nunca sobre todo porque ahora Florinda Mesa tiene nuevos proyectos la obra original es de Roberto y selló la adaptación para musical la viuda de Roberto Gómez Bolaños quiere cumplir uno de los tantos sueños de su esposo y por eso tiene planeado llevar a escena la obra La Reina Madre que tiene que ver con un montaje de Broadway tiene que haber en México alguien que apueste por mí y por mi Robert porque la gente invierte en persona no en proyecto Doña Florinda ya estaría en contacto con varios inversionistas mexicanos y desea que aprueben el proyecto pues requiere una inversión de unos 10 millones de dólares ya sea en Broadway o el montaje lo que llaman allá Off-Broadway yo también amo lo que hago y quiero volver a empezar y no creo que sea fácil Chespirito estaba muy ilusionado con este proyecto así que el día que se llegue a montar dejará una silla vacía para él Muy bien amigos y hasta aquí la información en la edición de 90 fin de semana en la edición matinal de 90 fin de semana Lourdes Y nos vemos al mediodía recuerden con más información para ustedes Nos vemos Claro que sí, chao Chao Chao